Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Sina y por si no me conoces y el día de hoy vamos a estar haciendo unas compras, un haul que tengo años sin hacer un haul y bueno, estas son las compras acumuladas de todos los meses que llego acá viviendo en Guayaquil, en Ecuador así que vamos a comenzar Recién llegamos a Guayaquil, fuimos a Salinas y en las cosas que me tenía que traer se me olvidó llevarme un short porque obviamente estaba en la maleta refundida, entonces tuvimos que ir a comprarme un short porque estar en la playa sin short es horrible y solo tenía un jean entonces fuimos al mercado de Santa algo o Libertad, algo así, no me acuerdo porque es que este haul va a ser así porque yo no me sé los nombres no me sé cómo llegar a los sitios y bueno, ustedes me van a entender me compré este shortcito de acá, sencillo, me gusta bastante, de hecho lo uso todo, todo, todo el tiempo porque es bastante cómodo, es bastante lindo, costó como 8 dólares, algo así, no sé no me acuerdo y fue muy cómico porque cuando yo fui a preguntar cuánto costaba me dieron como un precio exorbitante y fue Michael a preguntar, le bajaron como la mitad del precio pero eso es muy normal aquí, la gente le gusta bastante regatear y luego en otro viaje que fuimos a playas, pasamos por un tía y estaban vendiendo estos shorts así de playa, estos sí son como más escandalosos pero me gustó tanto el otro short que me tuve que comprar un estilo de este porque aquí hace tanto calor que me gusta andar siempre como el short en la casa y cuando voy a la playa obviamente estos shorts son bastante cómodos también por el tema del sol, de que hace mucho calor acá me tuve que comprar una gorrita y esta me la compré en coral y me gusta bastante, costó como 2 dólares y el short que les mostré hace rato costó como 2 dólares también, 3 dólares, algo así y esta gorrita rosada porque yo soy toda rosada y en vista de que acá me toca caminar muchísimo a veces tuve que comprarme unos zapatos cómodos para ir a caminar y todas estas cosas fui a Pica y me compré estos zapatitos de acá súper lindos estos creo que costaron como 8 dólares también y me gustan bastante, lo que pasa es que me pegan un poquito en la parte de acá pero a mí todos los zapatos me pegan ahí así que bueno, pero están bien lindos y son bien cómodos pasando al cuidado de la piel lo primero que hice al llegar acá fue comprarme este gel de acá de asepsia que ya de hecho se me está acabando porque me fascina es mi gel de ducha favorito para ponérmelo en el pecho, en la espalda, en la cara cuando tengo acné y acá como sudo bastante me ha salido un poco de acné corporal sobre todo en las partes de la espalda y este es mi exfoliante favorito a favorito y este costó 6 dólares, creo que lo compré en el comisariato ya no me acuerdo porque de hecho ya está hace tiempo que lo compré otro jabón que compré para el rostro es este de acá que es de Honey Bee y me fascina este lo compré en el comisariato, me acuerdo creo que me costó como 5 dólares también si 5 dólares y me encanta tiene un olor espectacular la textura es como si te estuvieras colocando miel tal cual no hace mucha espuma pero lo que me gusta de este es que no me deja la piel muy tensa me deja la piel un poco hidratada no es como el de asepsia que no me puedo lavar todos los días la piel con asepsia ok, moto no me puedo lavar todos los días la piel con asepsia porque me deja la piel muy tirante y se me tiende a descamar mucho y este me gusta bastante, bastante y lo uso en la mañana y en la noche no importa en qué parte del mundo estés es muy importante protegerse la piel con protector solar y yo me compré este de acá que se llama Zoom Pro es antiarrugas, lo que pasa es que no encontré el que era normal y bueno, este fue el que compré me gusta muchísimo porque es para la piel de la cara dice que no es graso, que la textura es ligera y sobre todo tiene color de base o sea, yo no quería tener... tengo ahí otro protector solar que me deja la piel toda blanca y no me gusta este tiene un poquito de color esta muchas veces como ponerse una BB Cream yo igual me lo selló con un poquito de polvo porque si no se me corre como si tuviera tal cual una BB Cream y me gusta bastante su factor de protección solar es de 65 y este de acá creo que también me costó 5 dólares es que creo que todo lo que he mostrado me costó 5 dólares y por último de cuidado facial me compré esta agua de rosas de acá que esta sí me costó 75 centavos la compré en un sitio donde hay como muchas farmacias grandes no sé cómo es, no sé dónde es es una agua de rosas que me gusta bastante para tonificar la piel después de lavármela de uñas me compré esto de acá que venía como en pack es de Mileca, es un removedor de esmalte y bueno, ahora justamente ando sin esmalte tengo ya como dos semanas sin esmalte porque primero me cansé de tener las... pintarme las uñas de colores es como que ya no quiero como colores neutros pero mis uñas son bastantes amarillas por lo que siempre me pintaba las uñas de colores entonces estoy buscando un esmalte perfecto un esmalte que sea claro, de tonos claros pero que cubra porque casi siempre esos colores son como brillos y te dejan las uñas beteadas y se puede ver el amarillo de mis uñas y no me gusta entonces mientras consigo ese esmalte del color que quiero si tienen alguna recomendación me lo pueden dejar acá abajo en los comentarios estoy sin esmalte porque también quiero dejar crecer la uña dejarla respirar a ver si vuelve a mi tono normal y también si tienen algún tipo de remedios caseros se las agradezco una chica en Snapshot me recomendó que me pusiera pasta de dientes con un cepillito pero no lo he hecho tengo que hacerlo, es que se me ha olvidado pero quiero probar varios remedios caseros para blanquear mis uñitos ahora pasamos con la parte de maquillaje fui a un sitio, ese sí me acuerdo que se llama Di Paso queda por el centro, por ahí y me compré este corrector de acá de Pro Conceal de Alia Girl creo que este corrector no necesita introducciones todo el mundo lo conoce casi todo el mundo en Instagram lo usa y a mí me dio curiosidad, jamás lo había comprado me lo compré en el tono Creamy Beige y me costó 5 dólares y esto es algo que me impactó porque lo compré, 5 dólares chévere después fui a otra tienda que se llama Deprati y lo tenían a 10 dólares el mismo corrector también me compré un rizador de pestañas porque el mío en el viaje se dañó todo y tenía que comprar una nueva gomita así que compré uno nuevo este me habrá costado como un dólar, 2 dólares máximo compré estas pestañas postizas que me fascinan se llama, la marca es J. Lash Natural Air y me encantan, o sea son súper chéveres porque son corticas y yo tengo el párpado un poco pequeño y cualquier pestaña postiza me llega como hasta la frente y no me gusta esta está muy bien y estas me costaron como 2 dólares también algo así y es el número 747 XS por eso me encantan y por lo menos para pegarme pestañas postizas necesitaba pega y yo dejé la pega mía en Venezuela no sé por qué no me la traje y me compré la clásica la mejor, la de toda la vida la Duo y esta sí me costó como es que las compré hace tanto tiempo que en serio no me acuerdo pero no creo que hayan sido más de 6 dólares ay ese señor con esa vaina vale y también me tuve que comprar un rimel nuevo porque yo me traje rimeles de Venezuela pero obviamente se me secaron ya de tantos usarlos es este de acá de NYC o New York Color y me costó como 5 dólares me costó Michael sabe es que todo lo que yo he comprado cuesta 5 dólares o sea si no cuesta 5 dólares no lo compro pero este me lo compré en Burbujas y me gusta bastante yo realmente no le presto mucha atención a los rimeles que me coloco porque tengo las pestañas bastante largas lo que sí noto es que me baja un poquito el rizo del rizador de pestañas pero está muy bien igual si me pongo pestañas postizas no me incomoda demasiado y para mi larga cabellera de Rapunzel estoy utilizando este shampoo y acondicionador de Plus Belle o Plus Belle estos eran los que mi mamá utilizaba en Venezuela así que los vi y dije bueno nada los voy a agarrar estos cuestan como 3 dólares cada uno y es un litro es bastante grande estos son de este de acá es el de almendras y vitamina A y debo decir que aunque son chéveres no me gustan tanto como los primeros que probé que eran de coco pero estos ya se me acabaron tanto el shampoo como el acondicionador estos son los segundos que compro estos siento que me están dando un poquito de caspa no sé por qué pero me da como mucho comezón y esto no me pasaba con el de coco así que cuando se acaben estos voy a revolver a los de coco porque me gustaron mucho más y olían divino ahora en la parte de decoración como podrán observar de hace varios videos decoré un pedazo de mi casa para grabar videos y me estuvieron preguntando varias que donde habían comprado las cosas sobre todo este espejito de acá no se los muestro al revés porque les va a encandidar la luz que tengo aquí enfrente este espejo me encanta me gusta más porque se guarda así este me costó como 4 dólares y lo compré en coral también les voy a mostrar déjame moverme para allá un momentito compré estos potecitos de acá para colocar brochas estas brochas son decorativas casi no las uso pero me encantan me encantan me encantan son metálicas y estos siempre les había visto en gurús de belleza de España sobre todo que tenían estos y cuando las vi era como que yo quiero dos para ponerlas en el fondo estas me costaron 4.50 cada una y las compré en una tienda que se llama Guinza que hay como en varios centros comerciales y vende cositas de estas también venden los jarros estos que son clásicos les voy a dar una foto aquí y estoy enamorada así que me compré un día de estos unos cuantos y esta seta de acá inicialmente yo quería de estas que tenían como como unas bombillitos algo así pero obviamente no encontré y encontré fue esta de anime que de hecho no la terminé de pintar por acá atrás la pinté de este color le monté un montón de escarchita y aquí está mi seta mi inicial me encanta y me salió súper barato porque esta cosita de anime costó como unos 80 centavos una cosa así más la escarcha salió súper súper barato y me gusta bastante siempre quise tener una inicial también compré estas luces de navidad que de hecho las compré hace como dos días que fuimos ya están montando toda la decoración de navidad en todos lados y estas me costaron como 3 dólares y las compré en un sitio que se llamaba Eduardo Sánchez si no mal me equivoco pero bueno habían de muchos tipos estuve tentada en comprarme las amarillas o las moradas pero dije bueno nada voy a comprar las blancas y después si quiero comprar otras veo si me las compro aunque están bien y créanme que no fue muy elaborada mi decoración las puse ahí desordenadas y ya porque yo no soy la mejor decorando creo que no, no soy la mejor decorando y una de las cosas de mi decoración que más me gusta fue esto de acá que me parece precioso es una regadera de verdad y estas son unas flores artificiales que compré esta regadera me costó un poquito cara me costó como 7 dólares esta la compré en el Mega Kiwi y estas flores artificiales las compré en Coral y me salieron como en 3 dólares todas estas porque son dos de este estilo y unas de acá me encantan de verdad que es una cosa que me fascina súper cuchi Michael me dice que no tiene nada que ver con mi decoración de maquillaje una regadera pero no me interesa a mí me gusta y es lindo y la compré y este guacal que tengo acá como le quieran llamar lo conseguí en la calle o sea no crean que lo compré en ningún lado lo conseguimos en la calle los estaban botando los pusieron en una esquina nosotros poníamos el carro agarramos eran dos hay otro que no coloqué porque no sabía si colocarlo acá abajo tampoco lo he pintado ni lijado ni nada porque eso sí hicimos lo lijamos muy bien porque estaba súper cochino y con más pero y lo pintamos un poquito de blanco que quedara así medio y ahí está para que vean que para decorar no necesitas tener tampoco mucho dinero y puedes conseguir cosas bien chéveres solo hay que tener buen gusto y espero que yo haya tenido buen gusto y como pudieron ver chicas en estos 10 meses que llego acá no llevo comprando casi nada casi no gasto en estas cosas porque me siento un poquito culpable que puedo enviar esa plata a Venezuela o puedo hacer otras cosas acá en Ecuador que estarme comprando maquillaje o comprándome ropa pero bueno espero que les funcionara que les ayudara o que por lo menos les divirtiera este video porque yo sé que me siguen muchas chicas mis chicas hermosas de Venezuela que tal vez dicen bueno ok guayaquil no me interesa no puedo comprar allá pero bueno por lo menos que se divirtieran un ratito y pudieran agarrar algún tipo de ideas por lo menos en la parte de decoración que es muy fácil créeme que gasté muy poquito dinero para hacer esto que está a mí me parece que está lindo tal vez a otras personas me digan ay que soso pero a mí me gusta y bueno yo les mando un beso enorme y nos vemos prontito 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 en un siguiente video acuérdense que yo estoy subiendo todos los sábados un video nuevo y no se lo pueden perder chao